La mujer de Antonio sale con pirulo La mujer de Antonio sale con pirulo Y que se comieron por encima de Lulo Y que se comieron por encima de Lulo Y yo ve a María, llámame un doctor Y yo ve a María, llámame un doctor Tiene en la barriga un fuerte dolor Tiene en la barriga un fuerte dolor ¡Oh! Ay, llámame mi hermano, ¿eh? Como le he gustado Ay, llámame mi hermano, como le he gustado La mujer con hambre, échale el palo La mujer con hambre, échale el palo Ay, llámame mi hermano, como le he gustado Ay, llámame mi hermano, como le he gustado La mujer con hambre, echándole el palo La mujer con hambre, echándole el palo ¡Oh! ¡Claro! ¡Sobre a ver si acorrión en el pecho! ¡Oye!